Por eso se cultiva a los tangos de rinio, también es una planta sagrada, con los antiguos ejércitos, por dos causas. La primera causa es el filor. El filor tiene la misma forma de la dios dorsal, siempre el dios dorsal. El segundo, el tallo. El tallo tiene una forma primordial, siempre de eternidad. Para fabricar el papel del babiero, cortamos el tallo, solamente el tallo, según la medida que queremos largo, corto y quino. Por ejemplo, cortamos. La corteza verde, los antiguos ejércitos utilizaban en fabricar muchas cosas, como cistos, sombreros, barcos y las otras cosas. ¿Eso es el papel? ¿Tiene? Claro. ¿Tiene? Sí, sí. ¿Tiene? 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 Pero la parte interior es muy importante toda la planta para fabricar el papel del babiero. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Qué? ¿Tiene? La parte interior es muy importante. ¿Tiene? 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 y después ponemos entre las dos telas y después ponemos entre las dos telas ya ya amigos y hijo y hijo una semana en el agua una semana debajo de nariz ojo de dulzura Tenemos este papel, el primer papel autodomedia. ¿No tienes más fuente? ¿No tienes? ¿Qué va? ¿Podríamos roer más fuente? ¿Té? 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 ¿Té para vos? 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 Escuela.